Al parecer Jorge, Luis Eduardo Vivanco, perdón, está contento de que su amigo Anderson Boscan, su amigo colega, socio, vaya a declarar, dice que ya era hora que ya era hora que vaya Anderson Boscan a declarar a Fiscalía sobre esta situación, el caso La Pública. Bueno, a mí me llama la atención esta situación de que se sienta contento Vivanco, porque Vivanco siempre cuando quiere sacar algo a la luz, siempre anda así contentillo, anda contento, es un hombre bastante expresivo, una persona que expresa casi, puede ser como leerle rápidamente un poco sus intenciones, cuando está enojado, cuando está bueno, cuando está tomado, es obvio, se da cuenta rápido, ya lo hemos visto un sinnúmero de veces, pero se me hace a mí, no sé, tengo una idea de que tal vez vayan a soltar alguna, alguna cosita ahí, quién sabe, en esas declaraciones, ¿no?, y suelten la sopa, porque vamos a ser claros también, la aposta, si se ha hecho conocer, y es un medio bastante popular, hay que ser claro, ahí es popular, o sea, en el sentido, se ha hecho conocer, porque han puesto sus vidas en riesgo para sacar muchas veces las cosas sucias de los políticos. No creo que vayas a desaprovechar esta oportunidad, esta oportunidad donde van a estar, donde están los ojos del país ahora mismo, en este caso, para, quién sabe, soltar alguna situación, que la fiscal tal vez no se le espera, ¿no?, o algún político, o alguien, ¿no?, por ahí, no se lo espera, específicamente a veces algún político importante, para, así, por una parte, llamar la atención, o sea, más, dale más fuego a este, se puede decir, este caso, y por otra, también, crear un poco más de popularidad para su medio de comunicación, la aposta, que por sí, eso es lo que siempre los medios tratan de mantenerse, creando todo tipo de comunicación, o, digamos, así, algún tipo de show, se puede decir, o algo que llame la atención, ¿no?, o alguna controversia, ¿ok?, todos, todos, yo me incluyo a veces de que tratamos de buscar, se puede decir, un poco el sancionalismo, bueno, yo de mi parte, yo no tanto, pero, pero yo sí he visto en otros medios, donde, bueno, hacen comedia, hacen de todo, para llamar la atención, también mantener a sus, a sus, a su audiencia, que está bien, ¿no?, cada uno tiene derecho a hacer y expresarse como le dé la gana, ¿no?, la aposta, yo creo que podría sacar algo interesante el día de hoy, en, en esas declaraciones que va a dar Anderson Boscan, pero también, eh, el día de ayer, eh, Luis Vivanco envió un mensaje interesante para la fiscal de paso, porque están como que ansiosos por llegar a esas declaraciones con Boscan en la fiscalía, eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo, ¿cómo están?, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Región Network News, bueno, breaking news, sino que siempre nos confundimos con la plantilla de un canal y otro, nos disculpan, pero bueno, en el video que dice aquí, Vivanco se alegra que Boscan dé testimonio en fiscalía, ok, interesante, ¿por qué será?, esa es la pregunta, ¿por qué será?, ya lo vamos a escuchar a Vivanco, donde manifiesta que está contento de que por fin le vayan a escuchar su testimonio, aunque Vivanco, aunque Boscan ya, ustedes saben, ya como que de cierta forma, desde que, eh, saltó a la luz el caso del gran padrino, o sea, lo hubiera sido llamado un montón, desde, eh, de veces a la Asamblea Nacional, ellos cuando mismo presentaron el caso y asesivamente, ¿no?, entonces, el día de hoy que van a tener esta también audiencia, no creo que sea la excepción que pueda darnos una sorpresa, pero bueno, escuchemos las declaraciones de Luis Edardo Vivanco sobre esta situación. Hola, ¿cómo están? La verdad, contentos y aliviados, porque por fin se le da la oportunidad a Anderson de hablar y de demostrar después de meses, meses de insultos, mentiras, ataques, especulaciones de los propios colegas y de las fundaciones de defensa de la libertad de expresión, tratando únicamente de criminalizar el periodismo y de, y de joderlo a mi pana, a Anderson Boscan. Ahora tenemos, tiene la oportunidad de dar su versión, de que se investigue todo lo de él y que se llegue a la inequívoca resolución y conclusión de que todo fue una cantidad de patrañas. Ojalá, los quiero ver titulando, Fiscalía encuentra limpio a Boscan. Pero no va a pasar eso, porque ya sabemos para quienes trabajan esos periodistas. Bueno, como ustedes escucharon, amigos, es un mensaje así como que le manda a Fiscalía como que qué será lo que va a decir ahí Anderson Boscan. Es interesante, ¿no? También dice ese mensaje a sus colegas, los de los medios de comunicación. Porque sí, bueno, ellos fueron bastante atacados por esta situación de cómo fue que consiguió Boscan la información. Se dijeron, bueno, se tuvo que ser amigo de un narco y de ahí empezó a tener información. Prácticamente en los chats, como ustedes ven, sale de que le decía ñañito, que sí, que te pasa este dato, te pasa este otro dato. Y eso fue muy criticado por los colegios de comunicadores, por, bueno, algunas organizaciones que dijeron que había deshonrado el periodismo, que no tenían ética. Y bueno, para mí, como en un video que hicimos en algún momento, para mí, que muchos de esos medios, lo que sentían en el fondo en realidad era envidia. Porque no tuvieron toda esa tensión, esa tensión que capturó la posta cuando denunciaron este caso. Y claro, le dijeron, no, no es la mejor forma, que así no debería haber hecho, que faltó a las reglas del periodismo. Le sacaron de todo a Boscan en su momento. Pero nada quita, nada quita de que Boscan realmente hizo lo que tuvo que hacer y sacó información que después la sacó a la luz, se le escondió, ¿no? Para tal vez después usarla para extorsionarlos, para decirles, mira, yo tengo esto y si no me das plata, vas a, te voy a, mejor dicho, si no me das blindaje mediático. Como hemos escuchado de algunos denuncias a algunos personajes que dicen que eran periodistas. Entonces, ellos los sacaron a la luz, los denunciaron y tumbaron un gobierno. Es la realidad, se tumbó el gobierno de Guillermo Lás. Entonces, esa es la situación que para parecer los gremios de periodistas no les gustó eso. No les gustó que toda la atención vaya a ellos. Pues, bueno, si nosotros no lo hicimos, ¿por qué no lo hicieron ellos? Entonces, si querían captar tantas atenciones. Este es mi punto de vista. Y así sucesivamente, amigos. Pero bueno, este es el dato que tenemos para, amigos, para ustedes por el momento. Recuerden, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en el siguiente video. Saludos.